¿Qué es lo que me va a decir que no? No, tú puedes, lo vas a lograr, eso me dura lo que me dura, el momento en el cual estoy con la rumia mental de yo soy un ser de luz, esto empieza del año ahí, yo lo voy a lograr, no, ya lo siento, ya es real. No es así, con eso no funciona. Si funcionara así lo diría, no tengo por qué no decirlo, hace 40 años que enseño a generar realidad propia y con eso no funciona. ¿Por qué? Porque en cuanto te sales del ejercicio y te vuelven los condicionamientos de lo que no, el ejercicio duró 3 minutos, las 24 horas y 57 minutos siguientes te siguen diciendo que no. Ahora, es al revés, el yamanismo tiene una frase extraordinaria para esto, deja de ser la presa, transfórmate en el cazador, gira y ve a buscar tú. A ver, ¿por qué yo no lo voy a lograr? A ver, ¿por qué pensamientos o por qué sentimientos no lo voy a lograr? De esto tú con el arte tienes un terreno extraordinario porque hay prácticas que también te posibilitan pintarlo, hacerlo en un poema, reconocerlo primero. ¿Dónde está lo que no? ¿Dónde está la sombra? Ir a buscarla. Todo lo contrario de lo que nos hacemos creer cuando hay que evitarla, hay que poner la mente en lo positivo, hay que sacar la mente, ir a buscarla. Naciste para disolver lo que no, no para aprender a disimularlo, no para aprender a tolerarlo, sino para disolver lo que decide sobre ti. Para esto, cuando de lo que se trata es de hemisferio izquierdo y derecho, trabajando en conjunción, ahí está DAT, por eso ese paso intermedio es el paso 11, es uno y uno, un hemisferio y un hemisferio. Ese paso DAT es el paso 11 que continuamente me va a poner a prueba con lo que no. Continuamente me va a obligar a conectar con mi respuesta ante lo que no. Eso que de entrada me pondría de un lado o del otro lado pensamiento o sentimiento, es decir, pienso que voy a lograr tal cosa pero siento que no lo voy a lograr. O al revés, siento que voy a lograr tal cosa pero pienso que no la voy a lograr, es el enfrentamiento base por el cual lo que sí y lo que no, yo los tengo que alinear. ¿Qué significa eso? Todo lo contrario a lo que hacemos desde el yo. Los voy a buscar y los dejo salir, los escucho. ¿Esto qué es? Los pensamientos por los cuales siento que no los voy a lograr son los que yo tengo que reconocer. De los paradigmas que me dicen lo que se puede o no se puede, de acuerdo a, veamos qué palabra clave, de acuerdo a, veamos qué palabra clave, de acuerdo a lo que yo sentí y me señaló la oreja. Sentimos, y me señaló el corazón, de acuerdo a lo que sentimos, y me señaló la oreja, en otra cultura se siente otra cosa. Se siente distinto una cultura u otra, hay culturas donde sienten reverencia, adversión, asco, orgullo, por cosas distintas que en la cultura de él. ¿Qué quiere decir? Según lo que sentimos, y me señaló la oreja, no por nada es la misma palabra la que funciona en ambos lados. Sentir corazón, sentir oreja. ¿Esto qué significa? La neurología, afortunadamente, de esto ya nos ayuda enormemente, porque como el hemisferio izquierdo se pone de rodillas ante la ciencia, ok, vamos por ahí. Lo que sentimos, corazón, pues efectivamente, depende de lo que sentimos, y señaló la oreja, hoy ya está claramente demostrado en forma científica. Las neuronas que hay en nuestra cabeza también están en nuestro corazón, esto es un hecho. En nuestro corazón hay pensamiento, quiero decirlo de una manera directa. Paso 3, Biná. Paso 2, Chocma, que están unidos, como se ve en el árbol de la vida, por una línea horizontal, es efectivamente así. Hay una línea que es una red neuronal que une nuestros pensamientos con nuestros sentimientos. ¿Esto qué implica? Que yo voy a sentir, corazón, de acuerdo a lo que yo sienta, sienta, escucha, que le estoy diciendo a mi pensamiento que efectivamente es posible o no. Si uno entiende que el corazón tiene neuronas, el corazón entiende razón. Por eso, corrazón, en nuestro idioma, nos deja claramente anclado en que no hay posibilidad de enfrentar corrazón con corrazón. ¿Esto qué es? Necesitamos darnos razones hasta que esas razones venzan a los no. ¿De por qué sí voy a lograr lo que digo que quiero lograr? Comprendamos que esto no es ponerse a repetir idiotamente, voy a lograr, porque mientras yo digo, soy millonario, soy millonario, vivo en fortuna, vivo... Y toda mi realidad me contradice, eso también codifica a las neuronas del corazón. Todo lo contrario. Yo voy a ubicar un mito en el cual, o sea, un paradigma distinto en el cual, lo que yo quiera lograr en lo denso, no es más que la degradación en once pasos de una energía sutil que empieza en los primeros tres pasos. ¿Y esto qué significa? Cuando yo en lo sutil me di a mí mismo razones convincentes por las cuales, efectivamente, todo aquello que me dice que no es resuelto, con lo que efectivamente aprendí como mito con el que resolverlo, ¿por qué? Y porque lo que me viene que no son de paradigmas que no son con los que voy a moverme ahora. Yo ahora voy a moverme con paradigmas de iniciación, de magia, que resuelven lo que los problemas de los paradigmas imperantes no pueden resolver. Esto es como decir, yo me encontré la varita mágica, me encontré la lámpara de Aladino, ahora estoy convencido, me venzo con argumento, de que voy a resolver lo que antes no. La lámpara de Aladino son los once pasos de la magia. La lámpara de Aladino son estos esquemas. Mientras yo ahora me convenzo, me venzo con argumentos, siento, ahí cambió. Cuando yo ya, entiendes que no es ponerme a sugestionarme de que lo tengo que sentir, me tengo que convencer intelectualmente hasta sentir que efectivamente, ahora sí, ahora estoy convencido, ahí qué ocurre, ahí se puso en juego la moción, emoción. Emoción. ¿Qué es emoción? Emoción significa movimiento. Moción. Fuerza motriz. Emotivo. Emotivo. Emotriz. Es la misma etimología. Moción. Emoción. Mi universo se pone en marcha cuando el sentimiento se dispara hacia lo que ahora sí, me convencí intelectualmente que quiero, puedo y debo lograr. Esa cuestión la hago yo con mi alineación de motivos hasta estar convencido. Cuando ya me convencí, recién ahí me pongo en marcha hacia la cuestión. Emotivo. Emotivo. Gracias.